Flopi, aunque más pequeña, lo acompaña con toda su energía. Ella nos saluda bien cerquita y nosotros con las manos le decimos hola Flopi. Hola. Otra curiosidad, las orcas son blancas y negras para poder volverse invisibles. Si uno está nadando y mira una orca desde arriba, el lomo negro se va a confundir con el fondo del mar. Pero si uno está por debajo y mira hacia lo alto, la panza blanca se confundirá con la superficie del agua debido a los rayos del sol. Un excelente camuflaje para poder cazar. Un excelente camuflaje para poder volverse invisibles.